Hola a todos soy Adela, bienvenido a un nuevo vídeo de cocina sencilla. En el día de hoy vamos a hacer una receta y va especialmente dedicada a una amiga del canal que me preguntó porque yo tengo otra receta de tenata pero que la hice con leche, con leche normal y nos preguntó si se podía hacer con leche en polvo he estado varias veces haciendo pruebas y al final me salió así que estoy feliz y contenta y los ingredientes ya veis que son muy poquitos pero va a salir una receta deliciosa y nos va a servir tanto salado como dulce y los ingredientes son 100 gramos de mantequilla margarina no mantequilla porque si es con margarina no va a salir tiene que ser con mantequilla 80 mililitros de agua del grifo normal y 20 gramos de leche en polvo y empezamos con la receta yo he puesto la placa en el 5 porque como está en poca cantidad pues está bien ese en ese número vamos a echar el agua vamos a echar lo que es la leche en polvo y vamos a mover ya se ha disuelto la leche os voy a decir una cosita cuando queremos hacer para hacer leche montada perdón nata montada en este momento que echamos la leche en polvo echamos el azúcar la cantidad 10 gramos de azúcar pero eso es para hacer nata montada como se ha disuelto ya lo que es la leche en polvo vamos a echar lo que es la mantequilla y ahora empezamos a mover de una manera energética con fuerza pero que no se nos caiga hacia afuera vamos a dejar que empiece a hervir cuando empiece a hervir hay que quitarlo mira mi gente ya empezó a hervir ahora es el momento de apagar y vamos a dejar unos cuantos segundos moviendo de una manera energética hemos estado como un minutito y ahora lo vamos a echar en el bol vamos a poner este plástico para que no cojan un sabor de lo que hay en la nevera y cuando esté un poquito más frío más templado lo vamos a meter en la nevera y tenemos que tenerlo completamente frío pero muy frío es bueno pues aquí está el resultado no como os dije hice también otro un poquito antes de hacer el que he hecho aquí pero con azúcar y ya os dije el proceso de qué manera hay que echar el azúcar si tenéis alguna duda alguna pregunta no sin tiros libres para hacerla que yo la voy a responder y aquí tenemos otro pero sin azúcar este lo vamos a montar para un chantilly que puede rellenar un pastel un cupcake comértelo con fresas con nata con chocolate vamos un sinfín de ideas tenéis para hacerlo y ésta la vamos a batir mucho menos para que tenga un poquito de espesor y se puede hacer pues con salsa salsa de roquefort salsa la pimienta salsa con champiñones salsa con yo uso la carbonara con nata en fin que os voy a contar así que vamos a empezar vamos a hacer primero la del azúcar eso sí os diré que sabéis que no me gusta usar mucha maquinaria en la cocina me gusta hacerlo todo a mano pero si queremos hacer chantilly o nata montada necesitamos unas varillas o una batidora como ésta con varillas con se le llama varillas de globo no sé así como yo la conozco bueno ahora vamos a echar aquí lo que es la nata y vamos a montar vamos a hacerlo bajito he estado unos minutitos como un par de minutos más o menos así os tiene que quedar mirad que queremos ir a vamos a batir un poquito más y ya está lista lo que es la nata montada mirad cómo ha quedado hoy me atrevo a poner el vapor hacia abajo vamos a hacerlo mirad cómo se queda así que estoy muy contenta como saque con el resultado que hay no le hemos echado nada para que se espese la nata ni polvitos estos como mágicos como yo digo ya hemos visto que es batir un par de minutitos que esté fuera de la nevera lo dejamos un poquito en reposito antes de empezar a batir y queda así y ahora vamos a hacer la otra nata que esté un poquito más espesa con esto no vamos a usar la máquina vamos a usar lo que el globo manual y está también un poquito espesita para mí ya está esta nata hecha para hacer cualquier salsa no a mí con este espesor está bien vemos que es una receta bastante sencilla y tenemos un sinfín de recetas para utilizarlas y ahora vamos a emplatar mirad cómo está quedando está firme hay que tener cuidadito para que si no que no se nos corte lo que es la nata a la hora de montar bueno pues este o sin más que decir este es el resultado de hoy una receta muy sencilla muy económica y que podemos dar muchísima utilidad a esta receta espero preciosas amigas que te haya gustado esta receta pero que si tenéis alguna pregunta alguna duda yo encantada en contestar y si os ha gustado dejar un like podéis compartirlo con quien queráis que es completamente gratis en la descripción dejo lo que son los ingredientes que hemos visto que son bastante muy pocas muy pocas cositas y deciros que tengáis un bonito día y un besote muy muy grande mua